Atención, la Contraloría General de la República señaló problemas en la seguridad operacional del aeropuerto El Dorado relacionadas con la nueva torre de control. Después de las eventualidades presentadas a finales de 2016 en el aeropuerto El Dorado, la Aerocivil puso en enero el funcionamiento del nuevo centro de control, una torre con equipos que, según la entidad, evitarán incidentes. No obstante, en recientes auditorías a la Aerocivil, la Contraloría General estableció seis hallazgos por presunta incidencia fiscal por 1.558 millones de pesos, donde se señalan problemas en la seguridad operacional del aeropuerto relacionadas con la nueva torre de control. La Aerocivil respondió que ya existe un plan de trabajo en las mejoras frente a los hallazgos encontrados por la Contraloría y que en el informe citado se hace referencia también a algunos contratos anteriores a 2016.